Un tiroteo en el noroeste de Miami dejó cuatro personas heridas y un adolescente de 15 años muerto. La periodista Diana Montaño habló con la madre de la víctima, así que adelante Diana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La madre de Joanne Coles aún no puede creer que su hijo haya sido asesinado simple y sencillamente por estar en el lugar equivocado. Joanne Coles, de 15 años de edad, es la víctima más reciente de la ola de violencia que azota el noroeste de Miami. Era un niño adorable, era tan solo un niño. El adolescente fue alcanzado por las balas alrededor de las 9.30 de la noche cuando se encontraba a unos pasos de su casa en un complejo de apartamentos ubicados en la calle 75 y la avenida 16 en el noroeste de Miami. Dos sujetos con arma de alto poder llegaron a este lugar y comenzaron a disparar. Como pueden observar, la ráfaga de balas empezó en este lugar y aquí vinieron los sujetos hasta llegar a esta esquina en donde les dispararon a cinco personas. Hubo una ráfaga grande, grande de fuego. Mira ahí, ahí dio. Dio aquí, tiro, mírala allá y después vino para acá y ya. Más probable no era la víctima que estas personas querían balear, pero fue herida por una bala perdida. Al oír la balacera, todos salieron corriendo tratando de resguardarse, pero resultaron gravemente heridos. Cuatro hombres de entre 22 y 28 años fueron llevados al Jackson Memorial y Coles al North Shore Hospital, donde fue declarado muerto. Estoy muy triste. Es una tragedia. Él no merecía morir. Ni siquiera tuvo una oportunidad de vivir. Estamos pidiendo a la comunidad que cualquiera persona que tenga información al respecto a este incidente se le urge, se comunique con Crime Stoppers a la línea del 471 TIPS. La madre del adolescente pide justicia para que se encuentre rápidamente a los asesinos de su hijo. Coles estudiaba en la preparatoria Northwest Senior High y le encantaba jugar básquetbol. Bueno, pues como pueden observar, amigos y familiares de este adolescente ya han estado mostrando su respeto y su cariño a este joven. Esta noche se llevará a cabo una vigilia alrededor de las 8 y nosotros, por supuesto, mantendremos informados de lo que está pasando. Soy Diana Montaño, América Noticias.